En Estados Unidos la venta de libros electrónicos aumentó un montón. ¿Usted qué piensa? ¿Es de leer en papel? ¿Piensa que la tecnología es buena? Yo soy de otra época. A mí me gusta el libro, sentir el olor al papel. Es algo que perdura. Tengo libros de hace muchísimos años que le sirven a mis nietos. En papel. Igual los chicos leen ya con la computadora. Yo la compo. Sí, la anoto. Me facilita estar en el lugar y leer lo que yo quiero, lo que me interesa. Yo soy de leer en papel y no me acostumbro al libro electrónico. A pesar de que uso mucho la computadora, para leer un libro prefiero tenerlo en la mano. Yo que prefiero el papel, por supuesto. También leo digital, por un tema obviamente de costos y por la accesibilidad. ¿Usted piensa que esta industria del libro electrónico va a seguir creciendo? ¿Cómo lo ve? Oh, que sí, porque es la época actual. ¿Y piensa que el argentino se va a acostumbrar o que no lo va a tomar? Con el tiempo, como todo, sí se va a acostumbrar. Esperemos que sí. Así destruimos menos árboles. A los mayores nos cuesta, pero los chicos se van a adaptar fácil. Es probable que sí, que se adapten. Yo no pienso dejar mi librito, que puedo llevar a todos lados y que es como un amigo. Creo que son dos industrias que están cerca, pero a la vez están lejos. Estos dan dos servicios distintos y por ende van a ir creciendo las dos a la vez, dependiendo obviamente del avance y de la bajada de costos que tengan estos iPads y ese tipo de dispositivos para leer libros digitales. Y en nuestro país, desgraciadamente, un muy bajo porcentaje de la población puede acceder a iPads y ese tipo de tecnología. La lectura en general es un tema que está descendiendo a tasas increíbles, así que, nada, va a bajar mucho la lectura en general y los iPads obviamente para un pequeño porcentaje va a meterse seguro, como cualquier otra tecnología en el pasado o actualmente. Antes la gente no usaba prácticamente computadora, hoy todo el mundo tiene una computadora en su casa. Acceder a un libro a través de Internet es mucho más económico, más simple. Se respetan los derechos de autor, no se fotocopian los libros, tiene un montón de ventajas. Yo creo que va a crecer. El tema es que la gente se acostumbre básicamente, pero creo que sí, que va a crecer. Y el argentino es un poco reacio a los cambios en realidad, pero yo creo que tarde o temprano todo llega, así que se va a terminar acostumbrando a la fuerza en realidad.